La ciudadanía, la sociedad, cómo están los números, cómo es la realidad financiera, económica de un determinado nivel de Estado, cosa que no hace la nación, ni tampoco hace los municipios y comunes, que es interesante que pusieran también ante los vecinos, que contan los números de su administración. Cuando hablamos de situación financiera, tenemos que entender la estructura tributaria, en este caso la provincia de Santa Fe, la estructura del gasto y su historia. Ni los gastos ni los recursos provienen de un vía para el otro, sino que se van conformando esa estructura a lo largo del tiempo y nos vamos a hacer referencia claramente a cómo se dio a lo largo de los últimos 20 años una determinada estructura financiera de la provincia de Santa Fe. En primer lugar tenemos que referirnos, como decíamos, a gastos y a recursos. Los gastos en la provincia de Santa Fe, como en cualquier otra provincia, pueden ser corrientes o de capital. Después vamos a ver qué significa cada uno de estos ítems. Y los recursos, para lo que nos interesa, los vamos a dividir entre recursos de origen nacional y recursos de origen provincial, que después van a dar pie al tema seguramente de la reforma que va a desarrollar el control de carga. Recursos de origen nacional son los que se envía coparticipación, esos impuestos nacionales que todos pagamos, y los recursos provinciales son los impuestos provinciales, precisamente, que recaudan paz. Dicho esto, como decía quien no hizo la presentación, vamos a charlar sobre algunos conceptos que la oposición con mucho empeño ha tratado de instalar en la sociedad con respecto a la administración de la provincia de Santa Fe. El tema del aumento de gasto corriente, el tema de la sub-ejecución del gasto en capital, es decir, que se hace menos. El tema del aumento de gasto político, el tema de los fondos que dejó el gobernador anterior, el ingeniero Obey, que dejó tantos miles de millones de pesos a la caja para que el doctor Biner lo desfarrara, y el de este. Si a usted se le ocurre un otro tema, lo vamos a charlar al final de la exposición, con todo gusto, por eso nos interesa darle los números que son los reales, que representan respuestas a estos temas. Algunas consideraciones con respecto al gasto. En primer lugar, los gastos. Dijimos que podrían ser corrientes o de capital. Primer observación. No todo gasto corriente es malo, ni tampoco todo gasto de capital es bueno. Siempre han dicho, hay un exceso de gasto corriente en la provincia de Santa Fe, hay un escaso, una escasa inversión en gasto de capital en la provincia de Santa Fe, ese es el discurso de la oposición. El gasto corriente, ¿qué es? Precisamente el gasto en salud, el gasto en educación, el gasto en seguridad, el gasto de los poderes, que hacen a la democracia, y la coparticipación a municipios y comunes. Que alguien nos diga cuál de estos gastos se puede prescindir. Si está mal el gasto en salud, o sea, medicamentos, pago a enfermeras, pago a médicos. Si está mal el gasto en educación, en la cantidad de pesos que ha invertido la provincia en refacciones, en salarios, tal vez más. Si está mal pagar mejores sueldos a la policía, o si está mal tener garantizos de combustible, en fin. Si está mal coparticipar a municipios y comunes, como dice la ley. Este es el gasto corriente. El gasto en capital significa la obra pública y los gastos en equipamiento, vehículos, en compra de terrenos, etc. Sobre esto vamos a decir una cosa. El gasto en capital tampoco es bueno de por sí. Invercir mucho en capital, porque lo que hay que ver es qué significa el gasto en capital. A cuántos ciudadanos beneficio. Qué repercusión tiene la sociedad. Qué tipo de gasto en capital estoy haciendo, porque le voy a dar un ejemplo cualquiera, ¿no? Se me ocurre ahora. La pista de anillazgo era una buena inversión de gasto en capital. Alguien me dijo, sí. Ahora, un hospital tiene otro contenido, es un gasto de capital. Entonces, hay gasto de capital correctamente valorado así, políticamente, y hay otro gasto de capital que a lo mejor no sirve para nada. O aquellas viejas autopistas para los mayores, hizo Cachatóres en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires. Miles de millones de pesos gastados en autopistas. Bueno, cada uno puede valorarlo, pero quiero decir con esto que no todo el gasto en capital es bueno. Hay que ver a quién se beneficia, cuánta gente, qué efecto tiene. Y otra consideración, antes de profundizar el tema del gasto, es la rigidez. La rigidez significa que hay ciertos gastos que no puede dejar de hacer la administración provincia. ¿Por qué los salarios? Por ejemplo, la coparticipación a municipios y comunes. Por ejemplo, la transferencia a los colegios privados. Solo voy señalando en sentido vertical la pasividad en la ley 5010, la atención al que hay. Comisiones bancarias, etcétera. Y vemos, en sentido horizontal, cómo el costo de personal se está incrementando a lo largo de tiempo. Porque hay recomposiciones salariales importantísimas en la administración Biner. Y acá no tomo la administración, no tomo nada, porque hemos cerrado la análisis de 2011. Pero vemos que el peso de la masa salarial, que vemos en sentido horizontal, tenía un gran rezago durante la época de la administración justicia. Hemos recompuesto a través de paritarios, donde se debate libremente los incrementos salariales. Hemos acordado aumentos que, evidentemente, han recuperado el salario real para los trabajadores de la administración pública. Y en sentido vertical, vamos a ver cuáles son los gastos rígidos y aquellos otros gastos que llamamos de prioridad 1 o prioridad 2, que tienen que ver con el pago de la deuda, tienen que ver con los gastos de funcionamiento de los ministerios, de las escuelas, de los hospitales, etcétera. Y queda un porcentaje, en la última columna, del 3,24, que es lo que puede libremente el gobierno invertir, fundamentalmente en construcción, es decir, el gasto sin obra pública. Vean qué monto exiguo queda luego de pagar los gastos rígidos. Y este exige, se ha ido dando en el tiempo, y claro está, tiene un componente rígido importante, desde el momento en que la política salarial ha recuperado, como decía, el salario real de los trabajadores del Estado. Ahora vamos a restenernos al cabo de los puntos que la oposición, como digo, con mucho empeño ha tratado de instalar. Ha habido mucho incremento de gasto corriente. Como vimos, depende de qué gasto corriente estemos hablando. Si hay gasto corriente en personal, en remesas a municipios y comunes, en pagar la deuda histórica de los juicios que tanto los ex bancarios del Banco de Santa Fe, como los policías, tenían planteado ante la provincia, mejorar las transferencias a las empresas como EPE y ASA, y garantizar el funcionamiento del Estado, evidentemente, acá hay gasto corriente, que es imposible que no lo haga un gobierno progresista. Y vamos a ver cada uno de estos cifras. El gasto en personal aumentó de casi 6.000 millones en el 2007 a casi 20.000 en el 2011. Y van a ver ustedes que básicamente por incrementos salariales, no por incremento de personal, que es otro de los cuestionamientos que hace la oposición. Decíamos que aumentos salariales acordados en paritarias, incorporación de agentes a la planta permanente, que se hizo un hecho realmente histórico, pasar a muchos contratados y trabajadores en situaciones precarias a la planta de la provincia, aumento de las cátedras, aumento de los establecimientos privados, nombramiento de gente de salud, blanqueo de conceptos no remunerativos. Y esto es algo que quizás no se dice, no se conoce demasiado. En los sueldos que pagaba Obey y Reutemann, había un alto componente de conceptos no remunerativos, es decir, no sujeto a aportes y retenciones a la caja de jubilación de la provincia ni a LAPOS. Nosotros hemos llevado adelante un proceso de blanqueo que significa, por ejemplo, que en el escalafón de la administración central, los conceptos remunerativos, o sea, sujeto a aportes y retenciones, en el 2007 era del 86% y en el 2011 el 91%, es decir, en el proceso de blanqueo. Y en el escalafón docente, del 87% al 95%, es decir, cada vez quedan menos conceptos no remunerativos en los salarios de los trabajadores públicos. Esto era un costo, es clarísimo. Coparticipación a municipios y comunas, otro de los conceptos que integra el gasto corriente, criticado. Aquí tenemos dos aspectos, la coparticipación nacional, es decir, los impuestos nacionales y la coparticipación del impuesto sobre los ingresos juntos. De acuerdo a la ley, los porcentajes que tanto en uno como en otro se deben repartir, el 13.43.32 a municipios y comunas, y el 86.56.28 queda en el tesoro provincial. Pero es que aquí, que desde el año 1994 nunca se cumple este porcentaje. Se le ponían techos, porcentajes máximos de reparto, se le traían fondos para perjudicar a municipios y comunas. De forma tal que la provincia tiene 117 reclamos de municipios y comunas, los cuales más de 90 son justicialistas contra su propio gobierno justicialista. Pero se basa en el gobierno del presidente provinciista. Repito otro término. Estas detracciones iban fuera de la ley, porque la ley dice el 13.43.72. Todas estas detracciones las publicaron naturalmente a municipios de Cuba. Recordamos que Rosario fue el primero que detectó, cuando estábamos nosotros en la Secretaría de Hacienda, que había un problema en la coparticipación, que no nos estaban transmitiendo lo que correspondía. Hicimos un reclamo administrativo ante el entonces gobernador. Por supuesto fue rechazado. Pero la curiosidad es que cuando asume el doctor Biner, viene en avalancha los reclamos de municipios y comunas, gobernados por el justicialismo, que le reclaman al gobierno del presidente provinciista lo que le sacó a los reclamos del año 99. ¿Se entiende? Desde el año 2008 se está cumpliendo la ley. Ese cumplimiento de la ley significa más gasto corriente que alguien me diga que es un gasto mal hecho cumplir la ley. Esta es la secuencia histórica del porcentaje que se repartía de los impuestos nacionales a municipios y comunas. Ustedes verán que en el año 2004 es cuando menos se repartió en municipios y comunas. El 9,86% de aquel 13,43% de ley, el 9, que fue el año donde obtuvo más superávit. Fácil tener superávit así, ¿eh? Y desde el 2008 al 2012 se cumplió la ley. Eso con los impuestos nacionales. Con el impuesto sobre los ingresos brutos, que también el porcentaje de reparto de 13,43, en el 72, tampoco se cumplía. Hay una cosa rara acá, que se repartió más que el porcentaje de ley porque en el año 2001, diciembre, hubo le cox, ¿se acuerdan? Entonces la provincia repartió más le cox que lo que le correspondía al año siguiente, lo modificó. Por eso acá hay una cosa curiosa que es más del 13,43. Pero lo cierto es que no se cumplió nunca. Pero sí desde el 2008. Estos aumentos de gasto corriente. ¿Cuánto le costó la provincia cumplir la ley? 600.000 millones de pesos en la gestión del Frente Provincial. 600.000 millones que incrementaron el gasto corriente. Ninguno de los cuestionadores del gasto corriente que está al frente de un municipio o comuna lo venden. Tenemos que decirlo con nosotros. El fondo de obras menores es un fondo que se aplica a equipamiento, pequeñas obras de los municipios y comunas, que salvo Rosario y Santa Fe, qué curiosidad, la ley dice así, salvo Rosario y Santa Fe. Con el gobierno de los 20 eran 40 millones de pesos, fíjense lo que es ahora. 186. De los cuales los municipios pueden solicitar que la mitad sea para gasto corriente del municipio. Con lo cual, esto que para los municipios es un incremento de sus recursos, para la provincia es más gasto corriente. Así podemos seguir ahí, explicando. Decíamos que otra parte del gasto corriente es haber pagado una deuda histórica a bancarios o ex bancarios y policías que le costó a la provincia 116 millones de pesos en el municipio. Y la regularización de la titularidad de las viviendas que hacía la Dirección Provincial de Vivienda y Organismo nos costó 50 millones más. Todo esto gasto corriente va a ir sumando, ¿no? Transferencia, lo que se transfirió a las empresas públicas como AFA y como EPE y otras transferencias, productos y demás, de 293 millones que se pagaban en el 2007, en el año 2012 se van a pagar 950 millones de pesos. Y luego gastos de funcionamiento naturales, ¿eh? Salud, educación, racionamiento de comida, comedores, etcétera. Todo eso es gasto corriente. Vamos a analizar el tema del gasto en capital. No vemos gran diferencia entre la inversión de los años de justiciarismo con la inversión del Frente Progresista, ¿no? Cuando dicen, subexecutan la obra, no ejecutan... Estamos levemente por debajo, pero nada importante en un esquema de años, ¿no? No podemos hablar de un año en particular, sino que comparamos desde el año 92 hasta el 2007, 2008, 2011, gobiernos del Frente Progresista. Dicen, hay mucho gasto político. En verdad, ¿qué quieren decir el gasto político? Todas las acciones que hace el gobierno provincial son gasto políticos. Que tienen una identidad, tienen una discriminación, tienen un sentido. Y que, por otra parte, estaban en el programa del Frente Progresista, ¿eh? Inclinar la inversión hacia la salud, la educación, la vivienda, recomponer la coparticipación a municipios. Bueno, ¿qué es el gasto político? Pero no se refieren al gasto de los funcionarios. Fíjese, lo que ha aumentado del 2012 al 2017, el 0,4% es los haberes de los funcionarios políticos sobre la masa total de remuneraciones de la administración provincial. Y esto puede ocasionar un déficit, ¿no? Gente que trabaja, gente que viaja, gente que estudia, que ocupa cargos de importancia...